Continuando con los tutoriales de la plataforma Tommy Digital, vamos a iniciar sesión como primera acción y ahora vamos a crear una nueva clase. Vamos a colocar el nombre frutas o verduras, vamos a seleccionar el área ciencias de la vida, educación y educación física y le vamos a dar clic en aceptar. Muy bien, ya tenemos estos elementos, ahora vamos a añadir recursos y para eso vamos a trabajar con falso o verdadero. Ya trabajamos en un vídeo anterior, única respuesta, múltiple respuesta, ahora vamos con falso o verdadero. Esto de pregunta abierta no lo podemos utilizar en el proceso gratuito porque es premium, pagado. Añadimos un recurso, falso o verdadero, es fruta, seleccionamos de nuestras imágenes, la berenjena, le damos guardar, es fruta, eso es falso, es una verdura y le damos guardar. Ya tenemos nuestro primer recurso y así sucesivamente vamos a ir agregando. Vamos a apurar un poco el vídeo. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos con el último, es fruta, seleccionamos la imagen, guardamos y esta no es fruta, es verdura, por lo tanto vamos a ponerle falso. Después de haber hecho todo eso, vamos hacia arriba y nos vamos aquí a opciones de clase, seleccionamos el idioma, español, aquí ya tenemos seleccionado las áreas y vamos a cambiar la imagen. Aquí en la imagen vamos a poner alguna imagen que tenga relación con el tema que estamos trabajando. Seleccionamos la imagen, buscamos dentro de nuestras imágenes alguna que tengamos que tenga relación directa con los temas que estamos trabajando. Y le damos guardar. Ya tiene la imagen, ahora sí, ya podemos. No podemos convertir la clase privada porque es, aquí ya tendríamos que pagar. Le damos clic en aceptar y ahora sí, damos clic en terminar. Vamos a publicar nuestra clase, es muy importante publicar nuestra clase, programarla y aquí seleccionamos hasta la fecha 12 de diciembre. Revisamos que aquí sea modo competencia, opciones de respuesta aleatorias y aquí no hay necesidad de que los alumnos inician sesión, lo dejamos así. Le damos programar. Y a partir de ahí, como les comentaba en esta plataforma, a los alumnos les vamos a proporcionar este enlace y este código para que ellos ya puedan ingresar y puedan jugar y trabajar con esta plataforma y con esta actividad. Espero que sea de mucha utilidad. En la descripción del vídeo les dejaré este enlace y este código para que ustedes puedan jugarlo o compartirlo con sus alumnos y alumnas.